Sección, atención, fin, honores a la institución mayor, señor Alarcón, la Vista Centro, institución mayor, sección, atención. Sección Vista Fren, buenas tardes. Buenas tardes, institución mayor. Por dar a la sección, soy Vista Mayor, sin novedad. Darles las gracias a todos ustedes por lo que fueron conmigo. Me voy demasiado orgulloso, contento de haber conformado la banda de Clarines. Y espero que nos veamos más adelante en algún desfile, yo en otra parte de mi vida y ustedes también representando a Carabineros de Chile. Un orgullo muy grande de haber trabajado con ustedes, gracias a Dios y gracias por estar conmigo hoy. Me despido contento, alegre, emocionado, pero lleno de energía aún en esta vida que comienza para mí. Banda de Clarines, buenas tardes. Buenas tardes, institución mayor.